¿Qué es el buen cine? Felipe Ángeles, alumno de la Unidad Académica de Artes, nos da algunas pistas para reconocerlo. Hola, yo soy Felipe Ángeles, estudiante de Teoría del Arte en la Unidad Académica de Artes y hoy les voy a hablar un poco de la importancia del buen cine o de por qué es importante ver buen cine. No somos los mismos después de ver una buena película, porque en el ejercicio de ver buen cine hay un encuentro entre la obra y tus propios centros vitales. Ver buen cine es importante porque nos reta constantemente en muchos sentidos. Es una especie de enamoramiento que nos exige siempre nuevas emociones y nuevos conocimientos, nuevas formas de ver el mundo y que nos ayuda también a definirnos a nosotros mismos. El buen cine nos sacude, nos motiva, nos transforma y logra sacarnos de la anestesia de lo cotidiano. Ahora, ¿qué es el buen cine? No podemos decir que existe una fórmula o un manual a seguir para que una película sea catalogada como buena película, vaya, porque entonces ya no estaríamos hablando de arte ni de experiencia y para conmovernos, ilusionarnos y emocionarnos necesitamos de la novedad, de la sorpresa y el atrevimiento. Si existiera una fórmula perfecta para hacer buen cine, ya no habría nada nuevo por descubrir y se estaría terminando la admiración, moriría la ilusión. Yo te voy a compartir cuatro puntos que considero que tienen que tener las películas para que se consideras buen cine. El primer punto es que una buena película logra su objetivo primordial. Hablamos de que tan bien una película logra aquello que pretende o que pretendió desde un inicio obtener como una respuesta del espectador. Por ejemplo, si una película de horror, de terror, logra hacerte sentir miedo genuino todo el tiempo, o solo te espanta con aumento de volumen y con sustos predeterminados, o si un drama te conmueve, te acongoja y logra tu empatía, o por el contrario, termina siendo algo exagerado y ridículo. El hecho es que si una película logra su objetivo primordial, entonces va a conectar contigo, y va a ser muy difícil que puedas olvidarla. El segundo punto es lo que se conoce cuando decimos que el buen cine sabe envejecer. El buen cine siempre está hecho con calidad técnica y artística. Esto permite que aquella idea original se convierta por medio del guión, la fotografía, la musicalización, las actuaciones, etc. en una obra que tus sentidos puedan captar, y mientras mejor tratados estén estos aspectos técnicos, mayor será tu voz estético. Nadie piensa que los efectos especiales que se usaron en El Señor de los Anillos, en Jurassic Park, o en Gladiador, por nombrar algunas, son malos. Solamente son antiguos si los comparamos con los de hoy, pero en su momento fueron hechos con la mayor calidad técnica y artística que tenían en esos años. De esa misma forma podemos poner el ejemplo del cuervo o de Taxi Driver, con grandes actuaciones, con una música adecuada y una fotografía que además de ser buena, sirve como narrativa. Todo esto las ha hecho envejecer de tal forma que las vemos como grandes representantes de su tiempo. El punto 3, este es muy importante, es el tono de la narración. El buen cine tiene coherencia entre lo que se cuenta y cómo se cuenta. Si estamos viendo una película de fantasía, no tendría mucho sentido llenarla de diálogos con groserías o con elementos orales, por ejemplo, de un barrio de nuestra actualidad. Pero sí funcionaría para una película de drama que pretende retratar la cotidianidad de la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, el buen cine mantiene siempre un balance entre lo que se está contando y cómo te lo está contando. Por ello, películas como Amores perros o El laberinto del fauno resultan tan buenas. Imagínense, por ejemplo, el desastre que hubiera sido meter albures en El laberinto del fauno o hadas y monstruos en vez del coffee. Número 4. El buen cine te causa admiración. Vamos paso a paso desde lo conocido hacia lo desconocido. Del entretenimiento y lo lúdico hacia aquello que nos hace pensar, que nos reta. El buen cine exige una respuesta tanto de tu intelecto como de tu emoción. Nos causa admiración porque se convierte también en un espejo de nuestros deseos. El buen cine sí es entretenimiento, por supuesto, pero definitivamente el buen cine no es solo eso. A fin de cuentas, no te marca una película por lo que ves, sino por aquello que te hizo sentir o reflexionar y que en su momento fue nuevo para ti. Por ello, inclusive aquellas películas que se tienen catalogadas como obras maestras, siempre deben ser contestadas, criticadas y cuestionadas. No podemos admitir nunca nada como una verdad universal, porque cuando hay verdad ya no hay nada por descubrir. Y en el buen cine siempre hay algo nuevo y desconocido de esperándolos. Entonces, nuevamente, ¿qué es el buen cine? Es lo inexplorado. Es aquello que se atreve a ir más allá, es lo que propone y logra. Es aquel cine que se hace con calidad técnica y artística. Aquel que consigue contarte una historia de tal forma que se vuelva excitante para tus sentidos y conmovedor para tus emociones. Te hace vivir otras realidades y en otras pieles. El buen cine es aquel del que no puedes regresar siendo el mismo. El buen cine es aquel del que no puedes regresar siendo el mismo.